Hola amigos de Expertica, en esta tercera entrega de Nanocontenidos quiero platicar con ustedes acerca de qué es la salud con un enfoque de sistemas complejos. La salud como muchos conceptos importantes en ciencia y a pesar de lo que uno puede pensar suelen ser un tanto difusos y tener diferentes aproximaciones dependiendo del experto que se esté aproximando al problema. Entonces es diferente hablar de la salud humana, de la salud animal, de la salud de los ecosistemas, de la salud física, la salud emocional, etc. Entonces uno podría preguntarse ¿cuáles son las características intrínsecas comunes a esta noción de salud independientemente de qué sistema estemos hablando o de la escala de análisis? Y ese es un problema difícil porque por ejemplo ¿cómo definimos la salud? ¿la definimos en la escala por ejemplo de las células o a la escala de los tejidos, de los órganos, de la persona, de las interacciones, de las sociedades, a partir de su genética? ¿en dónde fijamos la escala adecuada de salud? Si la fijamos por ejemplo aquí en los genes, pues entonces tenemos un conjunto de nociones y de conceptos que aplican y de técnicas que se utilizan. Si lo hacemos en la célula a otras, si son órganos en otras, para individuos a otras, para la sociedad a otras, entonces pareciera que cuando hablamos de salud estamos hablando de diferentes conceptos dependiendo de las escalas en las cuales lo analizamos o dependiendo del tipo de sistema del cual estamos hablando. ¿Será así? Pues resulta ser que este problema nos interesó, bueno me interesó a mí en particular porque justamente trabajo en cómo entender la salud de los ecosistemas y lo primero que es que uno, digamos la primera aproximación grande que uno tiene hacia la noción de salud es el de integridad, el de estar cerca de un conjunto de parámetros óptimos y entonces mido al sistema que sea, le mido un conjunto de parámetros importantes y si estamos suficientemente cerca de esos parámetros se dice que está en salud. Sin embargo, esta noción de salud como integridad pues reporta solamente el estado actual del sistema, pero por eso mismo constituye una especie de fotografía y no logra capturar información acerca de la dinámica y esto generalmente lleva a falsos negativos y positivos. Por ejemplo, para fijar ideas, uno podría ver a una persona con un brazo roto que evidentemente no está en salud desde una perspectiva del estado, de la integridad, pero internamente funciona bien su corazón, funciona bien sus pulmones, etc. Por otro lado, uno podría ver a un atleta como este una manifestación del nivel de desarrollo atlético más grande que uno podría imaginarse, por fuera se ve perfecto y sin embargo podría tener este tipo de ataques súbitos al corazón, es decir, su integridad, su estado está en salud y sin embargo su corazón tiene problemas dinámicos y podría fallar. Y este es un problema generalizado en salud, el conceptualizar procesos dinámicos como si fueran estáticos. Este es un tuit de Spiros Macridakis, uno de los precursores de entender cómo hacemos predicciones, hasta cuánto se puede predecir, cómo se predice, cuáles son las mejores técnicas y él ha hecho un trabajo realmente impresionante, desbancando mitos y falsos supuestos y tirando charlatanes y mostrando cómo, por ejemplo, hay un problema fuerte en términos de lo que consideramos hipertensión y que ha sido un concepto que ha ido cambiando dependiendo de a quién se le pregunta y cuándo se le pregunta y es porque justamente la presión arterial es una variable dinámica, no estática. Entonces, ¿cómo podemos extender la idea de salud ecosistémica o qué es lo que yo estaba estudiando desde una perspectiva compleja? Pues empezamos justamente por darnos cuenta que hay, digamos, principios que son similares en diferentes tipos de sistemas porque son uno de los primeros que logramos identificar es la invarianza de escala. ¿Qué significa la invarianza de escala? Que el sistema responde de la misma manera en diferentes escalas, por ejemplo, temporales, podrían ser espaciales, en este caso, por ejemplo, temporales. Lo que tenemos aquí es cómo se ve un electrocardiograma, la frecuencia cardíaca como función del tiempo, entonces se ve como lo que normalmente conocemos como ruido y luego créanme que hay una herramienta matemática que se llama análisis de furia a la cual le vamos a hacer su propio nanocontenido más en un corte matemático técnico, pero crean que es una herramienta que nos permite entender cómo diferentes oscilaciones, diferentes periodicidades se conjugan para generar esta señal. Entonces, aquí vemos frecuencias, es decir, procesos que tienen que ver con la frecuencia a este valor, procesos que tienen que ver con frecuencias de estos valores, procesos que tienen que ver con frecuencias a estos valores y qué tan importantes son para la construcción de esta señal. Eso es lo que dice esta gráfica. Entonces, digamos que estamos hablando, por ejemplo, si esto fuera la bolsa, en procesos instantáneos de compra-venta en donde la gente está por internet comprando-veniendo, comprando-veniendo y luego procesos más largos que tienen que ver con, por ejemplo, oscilaciones naturales de los precios debido a restricciones físicas de cómo se producen ciertos valores de consumo, etc. Entonces, hay procesos que tienen diferentes escalas y que se combinan para dar como resultado de la señal que observamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Diferentes frecuencias, con cuánto contribuyen o cuál es la importancia relativa para la construcción de la señal. Si esta misma gráfica la ponemos en escala logarítmica y se ve de esta manera en donde podríamos pasar a una recta y más o menos la señal en esta gráfica de log-log está bien representada por esa línea recta entonces decimos que es invariante de escala que sigue una ley de potencia. Lo que quiere decir es que el sistema responde fundamentalmente igual a todas las escalas temporales posibles o de observación. Entonces, lo que descubrieron, por ejemplo, Goldberger y otros después de él es que hay una estructura fractal, es decir, invariante de escala en la fisiología y se empezó a hablar justamente de fisiología fractal. Posteriormente, estos autores empezaron a entender que el estado de salud en el corazón estaba caracterizado por fluctuaciones, es decir, por qué tanto la frecuencia cardíaca cambia respecto del promedio, eso le llamamos una fluctuación, que esas fluctuaciones tenían que ser de tal manera que siguen algo que llamamos un estado de criticalidad. Estos estados de criticalidad lo que nos hablan es de que hay un balance entre los procesos que hacen de, digamos, aleatoriedad y los procesos de autoorganización. Eso se puede medir en estas gráficas por la pendiente de esta recta. Si la pendiente de esta recta es muy horizontal, aproximándose a cero, entonces la señal es prácticamente aleatoria, no hay correlaciones entre los valores, no hay orden, es algo completamente aleatorio. Y partiendo de cero, mientras va aumentando, va ganando el orden. Si tuviéramos una recta vertical sería algo completo y absolutamente ordenado, como un péndulo que se mueve de forma completamente predecible. y entonces tendríamos dos, digamos, grandes contrastes, una recta horizontal que sería algo completamente aleatorio, una recta vertical algo completamente ordenado y en medio de esas dos cosas pues hay algún lugar en donde hay un balance entre aleatoriedad y orden y ese lugar donde hay ese balance que corresponde a pendientes cercanas a menos uno, a eso le llamamos criticalidad y lo que descubrieron estos autores es que esa dinámica caracterizada por invalianza de escala en donde hay un buen balance entre procesos de aleatoriedad y procesos de orden eso determina la salud del sistema cardíaco. Aquí hay una en la presentación que le vamos a poner hay una plática muy interesante de mi querida amiga y colaboradora Ana Leonor Rivera donde habla justamente de estos temas y entonces empezamos a hablar o en la literatura se empezó a hablar de fisiología fractal como les decía y de que cuando esta invariancia de escala en criticalidad se pierde o más bien se pierde por ejemplo bajo procesos de enfermedades crónico-degenerativas como obesidad o diabetes y bajo procesos de envejecimiento y lo que encontramos es que o bueno los estudios empíricos encuentran que cuando la gente tiene ese tipo de enfermedades crónicas o cuando la gente va envejeciendo se van perdiendo los procesos de aleatoriedad y la dinámica del corazón se va haciendo más ordenada como si fuera un corazón más rígido entonces la hipótesis de la criticalidad justamente dice que los sistemas que logran encontrar una dinámica que está en un balance entre orden y desorden entre impredictibilidad y predictibilidad generan las mayores capacidades computacionales es decir de respuesta ante su entorno y que ese estado dinámico pues nos lleva a tener un balance entre robustez y flexibilidad este es una es un screenshot de un artículo también de mi amigo y colega Rubén Fosión en donde está poniendo aquí la serie de tiempo de la la presión y la frecuencia cardíaca y de este lado tenemos cómo se ve cómo se ve algo que llamamos la distribución solamente pensar que cuando se ve como en este caso la línea punteada es algo digamos de lo que consideraríamos gaussiano que quiere decir que es una señal que está dominada por fenómenos en una escala particular que sería la media o el promedio de los valores entonces quiere decir que la media o el promedio de los valores dominan a todo el fenómeno y que valores lejanos de la media son poco probables y que está determinado por esta por esta línea punteada en contraste con la línea continua en donde hay esto que llamamos una cola larga que lo que quiere decir es que ya no hay una escala característica y que existen valores muy grandes respecto de la media entonces lo que nos está mostrando aquí esta gráfica es que el valor punteado que tiene que ver con la presión arterial es una señal que está dominada por un valor característico que es la media mientras que la frecuencia cardíaca es un proceso que no tiene una escala característica y que puede generar outliers puede generar valores extremos que tiene una cola larga esto esencialmente lo que uno dice en términos fisiológicos es que hemos evolucionado o de tal manera que hay variables fisiológicas que vamos a llamar controladas como la presión como la presión arterial que tienen que estar en homeostasis muy cerca de un valor óptimo y que no pueden salirse de ese valor óptimo pero evidentemente vivimos en un mundo que es aleatorio que tiene volatilidad y que genera estresores y perturbaciones en nuestro cuerpo y por lo tanto para que estas variables conservadas o controladas puedan permanecer así en homeostasis necesitaría haber algún proceso que absorba las perturbaciones del entorno ese proceso que puede absorber las perturbaciones del entorno son variables pareadas o asociadas a la primera que en este caso sería la frecuencia cardíaca que a través de esta cola larga que a través de estos valores extremos puede absorber la aleatoriedad del entorno y mantener la presión arterial constante o relativamente constante este es el caso de una persona sana cuando tenemos personas que tienen por ejemplo enfermedades crónico degenerativas que apenas están presentando en este caso creo que es diabetes incipiente lo que vemos es que la variable controlada la variable que debería permanecer homeostática que es la presión deja de ser tan gaussiana deja de perder esas características de dominancia de un valor característico y empieza a generar aquí una pequeña cola larga que quiere decir que van a haber eventos mucho más grandes de la media hacia este lado de las de los valores mientras que ahora la frecuencia cardíaca disminuye su cola larga que tenía a la derecha entonces pacientes sanos tienen presión arterial dominada por la media y frecuencia cardíaca con cola larga a la derecha pacientes con enfermedades crónico-degenerativas incipientes empiezan a generar en la presión arterial pequeñas colas largas a la izquierda y la frecuencia cardíaca se va haciendo más normal se van invirtiendo los papeles cuando tenemos ya pacientes con enfermedades crónico-degenerativas ya avanzadas o personas adultos mayores lo que vemos es exactamente lo contrario del caso inicial que es la variable que debería ser homeostática ya no está ya no ya no está dominada por una escala este por una escala específica que sería la media sino que genera colas largas a la izquierda es decir que hay valores muy grandes que fluctúa mucho y por el contrario la frecuencia cardíaca que era la variable que ayudaba a absorber las perturbaciones del entorno pierde su cola larga a la derecha es decir pierde su capacidad de absorción entonces se invierten los mecanismos porque se pierde la capacidad de absorción de las perturbaciones del entorno entonces la variable que era homeostática pierde su homeostasis y empieza a adquirir mucha variabilidad y eso es algo que empíricamente y de forma filosófica y matemática desde una perspectiva de la probabilidad y el riesgo Nassim Nikolás Taleb ha venido trabajando y hablando de ello a partir de este libro que se llama Antifragilidad que es justamente entender cómo diferentes sistemas responden a la volatilidad a las perturbaciones y al tiempo aquí en la presentación van a poder ver una práctica de Rubén Fosión hablando justamente de este tipo de temas y entonces llegamos a algo a una abstracción que yo creo que es súper interesante de lo que es la salud y decimos que la salud es una función del estado de la dinámica y de la manera en cómo responden los sistemas a las perturbaciones este estado lo mapeamos a integridad lo medimos a través de la integridad de la cercanía o lejanía a un conjunto de valores óptimos de la dinámica de la cercanía o lejanía a la criticalidad a esta idea de invariancia de escala y balance entre aleatoriedad y orden y la respuesta a las perturbaciones que es la antifragilidad que vamos a hablar de esto en otro nanocontenido pero rápidamente un sistema que es antifrágil es un sistema que gana de la aleatoriedad que gana de la volatilidad entonces la salud es una función de integridad criticalidad y antifragilidad y de esta manera tenemos un marco teórico universal para cualquier sistema y a cualquier escala de la 9 y Gracias.